Voy a ver si lo tengo en línea a Miguel Ángel Toma. Miguel, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, todo el mundo conoce ese nombre, ese apellido de Miguel Ángel Toma, que es político, es filósofo también. Tendrías que hablar un poquito sobre esa parte. Y quería saber cómo estabas y hablar un poco de la coyuntura de política y del tema Israel-Jamas que explotó esta semana en el mundo. Algo tremendo, ¿no? Una cosa, pero asesinatos nunca vistos desde hace años en el mundo. Efectivamente, la crueldad que pudimos observar en las imágenes del ataque de Hamas en el sur de Israel realmente son conmovedoras. Yo, si tengo que encontrar algún paralelo o alguna comparación en la historia, no sé. Solamente me basta remitirme a Auschwitz, ¿no? A lo que eran los campos de exterminio de la Alemania nazi. Realmente demencial lo que estuvimos viendo. Inhumano desde todo punto de vista. Lo que hicieron con los 40 bebés, ¿no? Decapitándolos. Es muy impresionante, ¿no? Sí, es una deshumanización absoluta y una irracionalidad llevada al extremo que solamente se puede explicar por el fanatismo religioso, ¿no? Cuando se llega a ese extremo, incluso a tal punto, Macu, que cuando alguien utiliza el suicidio como arma, como hemos visto en tantas oportunidades con los simulados, queda claro que el que no es capaz de preservar su propia vida y tiene desprecio por la vida de sí mismo, obviamente no podés pedirle que tenga alguna consideración o valoración por la vida de los demás, ¿no? Y cuando el fundamentalismo religioso utiliza el suicidio como un arma y también utiliza el homicidio con estas características como un arma y es lo que ha hecho jamás con esta incursión, ¿no? Claro. Aparte con métodos tan tremendos como el Estado Islámico, ¿no? Sí, exactamente. El ISIS instauró el terror llevado a su extremo con los famosos videos de decapitación, ¿no? Exacto. De los rehenes occidentales. En la misma circunstancia y la misma situación, lo que pasa es que acá, agravada por un acto de... absolutamente incomprensible, Macu, como es decapitar a niños. Claro. Porque vos te das cuenta de lo que esto significa en términos de la deshumanización de los que cometen. Son máquinas, son robots ya directamente. No hay calificativo que entre dentro del contexto de calificativos a los seres humanos. Sí, es muy impresionante, es muy impresionante. A ver, incluso ahí el otro, entre los muchos videos que se están viendo, Miguel, pude ver un video de un militar israelí, no sé qué cargo tenía, pero supongo que algún jefe de algún comando, alguna fuerza, hablaba de que no era una guerra, sino que eran directamente asesinatos los que estaban viendo cuando retiraban los cadáveres. Sí, efectivamente. Ahí lo que hay es... A ver, si tengo que calificarlo, esto es un genocidio. Claro. Es un acto genocida y por lo tanto de lesa humanidad. Acá no hay un delito, acá hay una acción deliberada que tiende al exterminio, porque directamente era el ataque a la población civil. El objetivo era generar miedo, el objetivo inmediato. Y en lo mediato había una intencionalidad política de quienes decidieron desatar este ataque, que fue, y acá viene la otra cuestión, que fue el hecho de abortar el acuerdo que se estaba llevando a cabo entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, que hubiera sido realmente trascendente en términos de instalar una situación mucho más contenida de paz en Medio Oriente porque hubiera implicado la aceptación por parte de la principal nación árabe del Estado de Israel. Con lo cual, vos ya tenías un contexto tal que aislaba a los grupos terroristas como Hamas o como Hezbollah que están sostenidos por Irán. Es decir, el principal damnificado en términos geopolíticos en la región, si había un acuerdo Israel-Estados Unidos-Arabia Saudita, es Irán. Porque esto también está basado en la pelea permanente o en la discusión o en el conflicto permanente entre sunitas y siitas, ¿no es cierto? Bueno, pero independientemente de esto, ya entraríamos en consideraciones más complejas de naturaleza religiosa que también explican el fenómeno violento, pero el dato central es ese. Utilizaron metodologías absolutamente genocidas para lograr una finalidad política, que es abortar lo que hubiera significado la, no diría la desaparición, pero sí el deterioro muy fuerte de las organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. Hay toda una situación ahora muy particular del fracaso de los servicios de inteligencia. Vos participaste, fuiste el titular de la SIDI acá en un tiempo, y quería preguntarte esto, ¿cómo se llega a un ataque así cuando es un país con tanta potencia militar? ¿Qué es lo que falló para que ocurriera esta incursión asesina? Mirá, todo lo que podemos decir respecto de los errores o fallas que puede haber habido es conjetural. Yo me voy a remitir a una opinión oficial. Hoy, en Israel, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Yair Alevi, señaló que habían tenido una falla muy grande y que pedía disculpas al pueblo de Israel. Obviamente, cuando pase todo el fragor de esta circunstancia y el combate que se está llevando a cabo, sin duda ahí va a haber una investigación de qué es lo que falló y ahí podremos saber con certeza. Que hubo una falla, sin duda. ¿Cuál fue? No la sabemos. Claro. Ahora, otra de las preguntas que se hacen, vos recién mencionaste Irán, muy probablemente sea uno de los proveedores y no el más importante, del armamento, ¿no? ¿Cómo hicieron para disparar, no sé, 5.000 misiles diarios y aparte de tener ese armamento tan letal que dio muerte a tantas personas inocentes del otro lado? No solamente el asesinato de personas que no implican un armamento sofisticado, sino el ataque a blindados. Que ahí sí hay una utilización bastante sofisticada para un grupo terrorista, ¿no? Y ahí es donde aparece la posibilidad de aprovisionamiento por parte de Rusia, hasta más. No te olvides que Rusia e Irán tienen un acuerdo explícito. Irán es el proveedor de los drones con que Rusia ataca en Ucrania. De manera que no es de descartar que exista también una provisión de armamento un poco más sofisticado por parte de Rusia. De todos modos, como la franja de Gaza da al mar, y evidentemente ahí también puede filtrar por esa zona, es decir, por la frontera marítima, puede filtrarse el aprovisionamiento de elementos sofisticados y armamento y misiles. Misiles no, en realidad son cohetes porque no están guiados, no tienen un sistema de guiado específico para dar en un blanco casi con exactitud quirúrgica, ¿no? Son cohetes. Bueno, la cantidad de cohetes, sin embargo, fue absolutamente neutralizada y solamente algunos llegaron a destino por la cúpula de hierro, ¿no? Que es el mecanismo de defensa antiaérea muy sofisticado que tiene Israel. Si no hubiera tenido la cúpula de hierro, hoy yo te diría que varias ciudades de Israel estarían hechas ruinas. Claro, claro. Sí, sí, uno puede ver cómo lo eficaz que es esa cúpula, ¿no? Porque se ve cómo se explotan las propias misiles y las bombas arriba. En el aire, efectivamente. Sí, sí, es un sistema muy sofisticado y que le ha dado una gran protección. Si no hubiera sido por eso, yo te garantizo que el intento de jamás te hubiera dado un resultado catastrófico para Israel, ¿eh? Hubiera destruido sistemas... Más de... Prácticamente en una sola noche fueron 5.000 cohetes que se enviaron. De manera que hubiera sido realmente inconmesurable el tanto. Ahora digo, hablamos de 5.000 cohetes o misiles o como se le llame, que están en la franja de Gaza. Entonces, también ahí hablamos de una... Digamos, de una inteligencia o contrainteligencia bastante que deja de desear, ¿no? Porque tienen que estar almacenados en algún lado. Es decir, la inteligencia iraní ahí ha fracasado rotundamente. Sí, no, la inteligencia israelí. Perdón, israelí, dije iraní. Perdón. Correcto. No, no, sí, evidentemente ha habido una falla. ¿Cuál fue? No, no. No la sabremos. La sabremos después que termine la guerra que se investigue y se establezca qué es lo que falló. De todos modos, hay un dato muy importante señalar, que no está muy instalado. No sé por qué el periodismo no lo ha planteado. Pero que es que jamás acumula todo eso en túneles. Es decir, ha desarrollado un sistema de túneles de manera tal que ahí puede ocultar todo el armamento. Y no solo ocultarlo, sino también producirlo. Y ahí es donde entra el apoyo más estratégico de Irán y eventualmente de Rusia. Miguel, te interrumpo un segundo. Esos túneles fueron bombardeados en 2013, 2014, ¿no? ¿Te acordás? Sí, fueron bombardeados, pero esto me hace acordar a lo que fue la defensa japonesa en Iwo Jima, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Que en lugar de recibir a las tropas americanas en la playa para evitar la invasión, la dejaron entrar y después los atacaron desde los túneles. Bueno, esos túneles fueron reconstruidos. Esto está claro. Y ahí es donde aparece la posibilidad de que en esos túneles, además de almacenar equipamientos, se estén produciendo. Y es ahí donde se comprende también el apoyo tecnológico de Irán y de Rusia. Jamás había anunciado que estaba en condiciones de producir fusiles Kalashnikov y municiones Kalashnikov y que también podía producir cohetes en esas instalaciones. De manera que esto es una construcción y un diseño y un planeamiento de largo plazo que llevó nada más ni nada menos que a una acción militar de esta naturaleza. han puesto más de 1.500 hombres entrando e invadiendo por primera vez desde la construcción del Estado de Israel territorio israelí. Esto es un dato novedoso porque las guerras anteriores fueron libradas afuera del territorio de Israel. Esta, en cambio, se fue librada en parte adentro al punto de que antes de iniciar una ofensiva sobre la franja de Gaza y sobre Hamas primero tuvieron que retomar el control del territorio en las fuerzas israelíes. No es un dato menor, ¿no? Y aparte en un solo día con más de mil y pico de víctimas, ¿no? No, no. La cantidad de víctimas es increíble, ya lo hemos dicho. Una cosa realmente impresionante. He visto las camionetas que venían con los terroristas jamás disparando sobre autos que pasaban. Claro. Mataban a todo el mundo incluso saliendo desde una especie de lugar privado, creo que un kibbutz, no sé, pero una persona que pide que le abran el portón como cualquiera que sale de su barrio privado que le pide al encargado, a los encargados de seguridad y le abren el portón y son ellos mismos y lo acribillan. No sé si viste ese video. Sí, sí, por supuesto. No, no. Una cosa realmente espantosa. Te quiero hacer una consulta, mencionaste Rusia recién y también Rusia estuvo en el tema de Libia, ¿no? Y Libia es otro de los países que también está prácticamente en guerra camuflada con Israel, ¿no? Bueno, Libia después de la invasión de Estados Unidos la verdad es que entró en una crisis y un proceso anárquico muy fuerte que terminó realmente en este estado de anarquía que tiene actualmente, ¿no? Libia era el país a donde fueron llevadas las armas químico-bacteriológicas que tenía Saddam Hussein en Irak y esto fue destruido por Estados Unidos en su momento y con la muerte de Muammar Gaddafi desapareció el líder autoritario que dentro de todo mantenía una suerte de autoridad y de equilibrio interno muerto ese referente típico de todos los autoritarismos estallan las contradicciones que ese dictador había mantenido controladas y esto es lo que está pasando en este momento en Libia, ¿no? Claro ¿Cómo ves y cómo lees el tema del Hezbollah y el Líbano en el norte de... Mira... Sur para ellos norte para Israel Ha trascendido que Israel ha bombardeado los aeropuertos de Damasco y de Alepo Este no es un dato menor porque esa era la vía de abastecimiento desde Irán a Hamas y a Eria y ahí a Beirut y Beirut a la Franca de Gaza Eso que ha hecho Israel es cortar la línea de abastecimiento primer punto El segundo punto es que está avanzando ha generado un proceso defensivo importante en la zona norte perdón Sí, en la zona norte por la cuestión del Líbano Vos no te olvides que Hezbollah opera desde el Líbano Claro Consecuentemente tiene una vinculación porque tiene fronteras estrechas con Irán de manera que ahí sí el riesgo es mucho mayor con Siria perdón y es mucho mayor por lo que significa la posibilidad también de un accionar que intente desde el sur jamás apretar las defensas israelíes y al mismo tiempo desde el norte con lo cual tendría que dar una batalla en dos frentes Pero bueno esto está por verse todavía no hay un dato objetivo que confirme más allá de alguna escaramuza que haya un intento por parte de Hezbollah de desarrollar una acción bélica de importancia significativa Claro Yo recuerdo hace años una amiga que voló y viajó al Líbano me dijo y ahora no recuerdo que en el propio aeropuerto del Líbano estaban las fotos del presidente no sé si de Libia o de Siria No, no seguramente de Siria De Siria de Siria totalmente de Siria Es correcto sí, sí Era como que el presidente para los libaneses ahí o sea estaba controlado todo por no sé qué poder pero era 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 Siria en las fotos El Líbano Líbano ha sido históricamente la base de operaciones de Hezbollah Realmente es complicada comprender el fenómeno político y el accionar terrorista en Medio Oriente porque ahí también se mezcla como te decía al principio la cuestión religiosa sunitas siitas etc Irán es siita y las guerrillas son de naturaleza sunita no obstante ello ya cuando se produce el atentado a la embajada de Israel en Argentina y después posteriormente el atentado a la AMIA en el informe que nosotros hacemos poniendo en blanco y negro cómo fue el atentado a la AMIA ya estábamos señalando que independientemente de las profundas diferencias religiosas que había entre sunitas y siitas Irán siita estaba dándole un apoyo absoluto a Hezbollah que es una guerrilla sunita de manera que cuidado con esto porque esto indica que independientemente del conflicto religioso acá hay un privilegio de los intereses de naturaleza geopolítica de los estados que están detrás de las organizaciones terroristas esto es un dato que me parece importante incorporar en cualquier análisis profundo de lo que está pasando en Medio Oriente absolutamente te hago una dos últimas preguntas una tiene que ver con la invasión de la cual se está hablando ahora con no sé si más de 300.000 soldados hacia Gaza vos ves eso posible y qué consecuencias le verías a una acción de esa naturaleza mira habrá que ver qué mecanismo utilizan porque si se produce una invasión terrestre de estas características estaríamos frente a lo que técnicamente en materia militar se llama combate urbano o combate en localidades es es el el peor escenario para cualquier fuerza invasora ¿por qué? porque primero se necesita un número de 10 a 1 mínimo en relación a los que atacan y a los que defienden y después al entrar en una ciudad vos tenés infinitos lugares de asentamiento y de ubicación hasta de francotiradores que son capaces de detenerte una compañía completa durante horas y generar bajas muy grandes de manera que si hay efectivamente una acción de este tipo va a tener que estar muy bien planificada y va a tener un alto costo en vida también para el ejército israelí yo creo que la invasión está un poco pensada supongo que debe tener mucha fuerza este pensamiento con el tema de recuperar rehenes ¿no? sí a ver el tema de los rehenes es muy grave porque jamás no solamente tiene de rehenes a 150 o un número parecido de israelíes tiene de rehenes a toda la población civil de Gaza por eso por eso es jamás no deja evacuar a los civiles de la franja porque perfectamente podrían salir por Egipto si Egipto lo permitiera pero aunque Egipto lo permitiera ¿sí? jamás eso es lo que estás hablando ¿es el corredor humanitario? vos pensá que en el sur de la franca de Gaza tiene un contacto con Egipto y ahí hay un paso que perfectamente podría utilizarse como un mecanismo de evacuación ahora ¿por qué no se produce eso? independientemente de si Egipto acepta o no el dato es que jamás no quiere que se produzca una salida de civiles ¿por qué? son los rehenes del propio grupo terrillero claro por eso te decía jamás no solamente tiene de rehenes a 150 un número parecido de israelíes tiene de rehenes a toda la población civil palestina de la franca de Gaza porque la utilizan como escudos humanos esta es la realidad de la cuestión es decir no solamente asesinan en Israel sino que utilizan como escudos humanos a las propias personas que viven en la franca de Gaza a los propios palestinos a los propios musulmanes que nada tienen que ver con jamás como organización terrorista es realmente de una inhumanidad absoluta todo esto que está haciendo jamás y la última pregunta estamos conversando con Miguel Ángel Toma la última pregunta que te quiero hacer Miguel es con respecto a la interna ahora está Israel todos unidos escucho voces de israelíes en todo el mundo que se están alistando para ser parte del ejército pero digo en la interna digamos Netanyahu y todo lo digamos esa interna que hizo que por ahí se perdiera la noción del enemigo que tenían al lado y que les produjo esta pérdida de lo que ocurrió el sábado pasado esta guerra que le inició jamás o jamás ¿cómo ves la situación interna de Israel? Mira Israel se ha caracterizado por una cuestión que me parece muy valiosa que es que frente a cualquier amenaza externa se superan las discusiones o las divisiones internas y esto ha quedado claro cuando el propio Netanyahu llamó y conformó un gobierno de coalición se incorporó a la oposición a este gabinete de guerra queda claro que las contradicciones internas de Israel que también fueron un factor que utilizó jamás para operar una vez que entró y cometió semejante barbarie eso quedó absolutamente descartado se unifica el frente interno y ahora viene la retaliación que va a ser muy fuerte porque la verdad unificado internamente el frente israelí con la capacitación y la capacidad militar que tiene esto va a generar un impacto muy muy fuerte en las organizaciones terrestres hay otro tema que hay es el tema de Estados Unidos ahora dejará de apoyar en el en digamos en el volumen que lo viene haciendo a Ucrania con respecto al apoyo que está dando total a Israel como lo ves a eso no yo creo yo creo que a ver son para mí dos cosas diferenciadas Estados Unidos y Europa estaba regulando el apoyo a Ucrania pero obviamente sin ese apoyo Ucrania no hubiera podido subsistir a la maquinaria bélica de Rusia lo que ha hecho simplemente ahora Joe Biden que había sido bastante tibio en términos de política exterior ha tomado una decisión que ha asombrado a muchos dentro y fuera de Estados Unidos que es esta decisión de decir claramente mientras nosotros existamos Israel no va a estar sola en su defensa ¿no? Esa es una definición geopolítica muy fuerte porque implica que los demócratas frente a la amenaza que se verificó con este ataque bueno han cambiado su política externa y la han endurecido fuertemente yo creo que lejos de disminuir el apoyo a Ucrania esta agresión de jamás y este apoyo a Israel va a aumentar esta es una apreciación personal el aporte militar que hace Estados Unidos para Ucrania Miguel Ángel Toma muchísimas gracias por esta charla gracias Miguel al contrario un fuerte abrazo un fuerte abrazo muchas gracias ahí estaba Miguel Ángel Toma político hablando sobre lo que ahora impactó al mundo hace una semana exactamente en Israel el ataque del grupo guerrillero Hamas y el asesinato de miles de personas en territorio del sur de Israel enseguida volvemos de Israel y el asesinato